Llegó la hora de la columna con la doctora sexóloga Magdalena Houvanova y lo anunciábamos más temprano, vamos a estar hablando de la terapia de reemplazo hormonal, de tratamientos convencionales y de nueva medicación, nueva medicina, el avance en lo que tiene que ver con la industria farmacológica para todo lo que son las mujeres menopáusicas o postmenopáusicas y ahora me aclarará Magdalena que incluso algunos síntomas que estos tratamientos justamente mejoran la calidad de vida de las mujeres aparecen incluso antes, así que bueno, Magdalena trajo toda una serie de datos de lo más interesante que arranca por decir la cantidad de mujeres que padecen estos síntomas, bienvenida Magdalena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Soledad? Un placer estar acá, como siempre. Bien, tenés primero datos del Instituto Nacional de Estadísticos, por lo menos de cantidad de mujeres que tienen determinada edad por lo cual podrían padecer alguno de los síntomas. Sí, a mí me gusta enfocar las cosas de esa forma, ¿no? Es decir, digo, siempre traer datos porque eso nos da una idea y una perspectiva de la problemática. Porque uno a veces tira un tema y pareciera que no fuera tan importante. Sí, sin duda es un tema importante, es una población añosa, como siempre a la Uruguaya, es una pirámide chata y por tanto la cantidad de mujeres por encima de 50, de 50 y más según el Instituto Nacional de Estadística, ronda los 580 mil mujeres, el 33% de la población femenina ronda por esta edad, constituye el 56% de las personas de 50 años y más de nuestra población. Por lo tanto es un tema importante, lo más cuantitativamente. Sí, 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 solamente tomando en cuenta la cantidad de mujeres que tienen esta edad y que como dije, podrían padecer, no todas padecen todos los síntomas, todas padecen algunos síntomas, me estabas diciendo. Cualitativamente es importante porque bueno, a esta edad es la edad promedio de la menopausia. Y bueno, y sin duda, ¿qué constituye? ¿Qué es la terapia de reemplazo hormonal? Primer lugar, ¿qué sucede a esta edad? ¿Qué pasa con la menopausia? Hablar con los síntomas y después vemos qué tipo de terapia se puede hacer. Exactamente, la menopausia constituye el cese de la función ovárica, ¿no es cierto? Y que es el cese de la función ovárica. El ovario produce tres tipos de hormonas, los estrógenos, que es la principal, la progesterona y los andrógenos, en menor medida. Un poquito de estas hormonas también son producidas a nivel de la corteza suprarrenal, que es la glándula suprarrenal, en muy menor medida, o sea que casi no se tiene en cuenta. Pero los ovarios son nuestra gran fuente de hormonas. La menopausia constituye el cese de la función ovárica y, consecuentemente, sobrevienen síntomas. ¿Por qué sobrevienen síntomas? Y porque los estrógenos, básicamente, que es la principal hormona de las mujeres, tienen receptores a nivel del cerebro, del endotelio vascular, de los huesos, entre otros, y del epitelio urogenital. Entonces, sobrevienen síntomas a nivel general y también a nivel sexual. Dices que a nivel general no siempre suceden. No, no siempre suceden, pero cuanto más precoz es la menopausia, más suceden. Cuanto más tardía es, menos suceden. El síndrome climatérico, muy conocido por todas las mujeres, es de los más frecuentes, que son conocidos por los calores o tuforadas. Las mujeres sobrevienen calores en distintos momentos del día o en forma cotidiana. Cuanto más estresada está la mujer, más calores sobrevienen. Son síntomas vasomotores en donde la mujer se pone a transpirar, sudorosa. Hay una vasodilatación generalizada. Si por unos minutos, por un rato, va y viene. Sí, sí, va y viene y a veces es muy importante y cuando está estresada más, imagínate estando trabajando, dando una conferencia, hablando, es muy incómodo. Además de eso hay insomnio, irritabilidad, trastornos del humor, muchas veces taquicardia, palpitaciones. Eso constituye síndrome climatérico. Y hay otro tipo de sintomatología correspondiente a las difunciones sexuales. Que esas son las que me decís que no se suelen escapar a las mujeres. Esas no suelen, no, en general no escapan. ¿Y consiste en qué? ¿La disminución del deseo sexual? Bueno, sí, las difunciones sexuales se triplican o cuadriplican en la menopausia. Y la primera, la más importante, es la disminución del deseo sexual. Esa es generalizada. Y de hecho la menopausia es la principal causa de la disminución del deseo sexual. Luego viene la etapa de excitación, se prolonga, se alarga. El orgasmo suele ser menos intenso y menos frecuente. Muchas veces la anorgasmia es otra de las sintomatologías. Hay falta de lubricación y hay una atrofia vaginal. Empieza lenta y progresivamente a sufrir atrofia. Sí, en tanto hay falta de lubricación, ya todo se complica. Claro, al faltar estrógenos hay una atrofia vaginal importante porque no hay un estímulo para la vagina. También hay una atrofia vulvar generalmente y una dispareunia muy importante. Muchas veces la mujer, el motivo de consulta es el dolor, el dolor en el coito. Con lo cual entonces... Sí, parece un panorama bastante desalentador, por lo menos así. Siempre vienen a decirme, bueno, ¿cuándo viene la solución? Claro. Bueno, sí, hay soluciones siempre y cuando no existan contraindicaciones. Y ahora es cuando entra la terapia de reemplazo hormonal. Que es una cosa que tiene muchos años y cada vez hay más estudios al respecto porque se trata de dar solución a esta problemática, ¿no es cierto? Sí, porque yo hoy comentábamos, ¿no? Está como muy asociado, por lo menos en el imaginario. Siempre digo del imaginario porque después otra cosa es la ciencia, por supuesto. En el imaginario colectivo está muy asociado al desarrollo de determinado tipo de cáncer. Entonces, bueno, mucha gente dice, mmm, terapia hormonal. Bien, hay dos tipos de terapia hormonal, de reemplazo hormonal. Una que es sistémica, la general, y otra que es local. Y de punto de vista sistémico también hay varios. Es decir, los estrógenos, propiamente dicho, que pueden ser estradiol, estrona o estrol, que son los tres tipos de estrógenos, que son los naturales y son los estéticos. Después las marcas no importan. ¿Cuál se indicaría? ¿En qué va? Bueno, el más potente es el estradiol, como molécula, ¿eh? No, 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 estamos hablando de moléculas, pero claro. El más potente es el estradiol, es el que generalmente se administra. El problema... Vía cápsula, perdón. Sí, sí. No, no, bueno, ahí entramos con las formas de administración. Puede ser vía oral, puede ser transdérmica. La transdérmica puede ser en forma de cremas, digo, de aplicación en el cuerpo, o puede ser por parches. Bien. Y ahora después viene otra novedad, que es la novedad que salió en forma de push, es decir, sprite. Esa es la última novedad que salió hace poquito, recientemente. Bien, pero igual me quiero detener un segundo antes en el tema de por qué se asocia al cáncer. No, no, se asocia al cáncer por lo siguiente. Sí. Sobre todo los estrógenos. Después vamos con otras cosas que son los moduladores estrogénicos, que son los que yo administro. El estrógeno tiene cierta particularidad. ¿Por qué se asocia al cáncer? ¿Y a qué tipo de cáncer? No cualquier cáncer. Son los cáncer de mama y los cáncer de endometrio. Son aquellos cánceres que son cánceres estrógeno dependientes. Inclusive ahora tenemos y contamos con marcadores con los cuales vos te podés hacer, y doy un ejemplo muy conocido por todo el mundo, de nivel popular. Angelina Jolie se hizo los marcadores que le dieron positivo para cáncer de mama. ¿Y qué hizo? Sí. Se hizo precisamente una oforectomía además. Se sacó los ovarios para no secretar más estrógenos. Porque su futuro estaba casi previsto, un 85% tenía de posibilidades, por lo que obtuvo de las muestras de marcadores en que iba a tener cáncer de mama y posiblemente de endometrio. Bien. Porque ella se hizo un análisis que le dio específicamente ir de una intensidad determinada a los marcadores positivos. Aclara de todas maneras que ese análisis acá no es tan fácil acceder a él. No es tan fácil acceder, pero se puede acceder, no es gratuito. Se puede acceder e incluso no es tan difícil ahora realizarse en el exterior, ¿está? Enviar los exámenes y se pueden hacer los marcadores. Entonces, a ver, de todas maneras, lo que sí es importante, lo que sí se pregunta en la consulta es si hay antecedentes familiares de cáncer de mama. Y digo específicamente, madre, abuela o tía. Y personales, ni que hablar. Si hay antecedentes familiares de esas familias que yo dije, o personales de cáncer de mama, sobre todo de mama, en general no se administra terapia de reemplazo hormonal sistémica. Y hablo de estrógenos, ni siquiera de moduladores de estrógenos que son los que yo administro, que es la molécula que administro estivolona, que no es precisamente un estrógeno, pero que imita al estrógeno, que lo que hace es ingresar al organismo, dividirse en tres moléculas y tiene acción estrogénica, progestagénica y androgénica. Bien. ¿Está? La tibolona para mí es mucho mejor que el estrógeno, que a diferencia del estrógeno, el estrógeno lo que tiene además del riesgo del cáncer es producir fenómenos trombombólicos. Bien, porque eso iba, si no hubiese riesgo de cáncer, por lo menos con antecedentes familiares, de todas maneras tiene sus consecuencias negativas igual. Sí, porque siempre hay un riesgo de trombombolismo, es decir, de embolias a nivel venoso, ¿no? El estrógeno puede producir, tiene riesgos, siempre tenés que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en mujeres fumadoras no se recomienda administrar, ¿no? Bien. Bien, y por eso digo, también la tibolona es buena. Y si no, también están los estrógenos vía tópica vaginal, que en esos casos ahí es más relativo el antecedente de cánceres. Ahí, junto con el ginecólogo o el oncólogo, podemos determinar si se puede o no administrar a nivel tópico. Que para eso también hay estradiol y promiestreno, que no pasan casi a sangre, por eso es relativa el antecedente familiar de cáncer. Bien, pero eso se determina. Eso hay que determinarlo según la paciente. Bien. Magdalena. Magdalena.